Vamos a ver ahora cómo cambiar esta sección de bienvenida En donde aparece este texto y también aparece una imagen de fondo Podemos hacerlo de manera rápida con este acceso directo Donde dice editar esta sección Estando conectado como administrador O también podemos hacerlo dirigiéndonos directamente a páginas Todas las páginas y ubicar acá la página de bienvenida Que es nuestra página de inicio Entonces aquí cuando ingresamos a esta página Vamos a ver el título, el texto Y aparecerá la imagen de fondo como imagen destacada Vamos a hacer unos cambios al texto Entonces podemos colocar un texto diferente Viene cambiado el texto Y adicionalmente puedo también agregar un botón Voy a utilizar acá Gutenberg para realizar esto Aquí podemos colocar Buscar botón Y aparecerá esto Y por ejemplo acá le podemos cambiar el texto Para que diga ir a la tienda Bien, podemos cambiar un poco el color del texto Vamos a elegir un color diferente Y también un color aquí para el texto que sea diferente Vamos a colocar que sea de color blanco Nuestra tienda tiene un logotipo que tiene un color diferente Entonces vamos a hacer que ese color sea el mismo para este botón El color que estoy utilizando Tendría que ser un color personalizado Y lo tengo ya aquí en memoria Que es este Este es el color del logo de mi tienda Entonces acá vamos a cambiar esto Y lo tendría de la siguiente forma Vamos a actualizar Y vamos a ver Cómo está mostrándose ahora Si nos dirigimos al frontend del sitio Vamos a refrescar Se está mostrando de la siguiente forma Entonces lo que solamente quedaría Sería cambiar la imagen de fondo Para esto ya tengo preparada una imagen de fondo Entonces estando en el documento Entonces vamos a cambiar acá Reemplazar imagen Subir imagen Y ya tengo preparada como les había comentado Una imagen de fondo Que es esta Esta de aquí Entonces tiene las mismas dimensiones Que la imagen que venía por defecto Y simplemente lo voy a elegir Actualizamos esto Y al refrescar Vamos a ver que ya aparecerá Nuestro fondo con nuestro texto cambiado Aquí podría ser interesante Colocar un texto adicional Vamos a colocar aquí Visita Visítanos Y encuentra Lo que necesites Posteriormente vamos a ver Cómo Hacer Que este texto Se centre Bueno que no esté centrado en realidad Sino que se muestre por ejemplo A la izquierda Ya que aquí hay un Hay una pequeña parte Que está tapando Que no se nota bien Por la imagen de fondo Entonces lo ideal sería Que aparezca aquí A la izquierda Pero eso lo vamos a ver Posteriormente Cuando hagamos algunos cambios De estilos Lo que nos queda ahora Hemos hecho el botón Pero el botón no tiene ninguna función Entonces quiero que se dirija A esta opción de tienda Vamos a copiar esta URL Y me voy a dirigir aquí Al botón Y en el botón Tengo una opción Para añadir la URL Entonces con esto ya He agregado la URL Actualizo los cambios Y se me dirijo Al inicio nuevamente Y voy acá A ir tienda Entonces ya funcionará Correctamente Y ya se me dirijo Y ya se me dirijo Y ya se me dirijo